¡Eso es Paco! ¡Amenito! ¡Apente! ¡Enrique! ¡Compañera! ¡No lleguen a la mujer o el dedo! ¡Vaya, torneo! ¡Hombre! ¡Socio! No sabía que habían llegado ya. Ni yo sabía que tú habías salido ya de tu casa, no sabía, no sabía. Yo acabo de llegar. Aquí donde me ves, acabo de llegar. Yo, sin embargo, ya llevaba aquí un rato cuando tú has llegado. ¿Qué cosas dices, macho, más interesantes? Hay veces, Benito, que me pones los pelos del sombrajo... ¿Qué es eso? Vos ya que lo has visto, pues venga, te lo doy. Tu regalo de Navidad. Aquí tienes el tuyo, chata, un abrazo. ¿Qué es? ¡Joder! ¡Qué ilusión! ¡Pélalo, pélalo! ¡Qué ilusión me hace! ¡A ver el mío! ¡A ver el mío! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo que más, macho! ¡Turrón del duro! ¡Lo que más! ¡Joder! ¡Igual que yo, macho! ¡Lo que más! Ya me darás a probar el tuyo, de todas formas, ¿no? El tuyo tiene que estar bueno, ¿eh? ¡Oye, qué rico! ¡Joder, que no te ha faltado! ¡Seguí, Navidad! ¡Ey! Sí, dígame. Pues, vale. Y, señora, no se preocupe, que eso le mando yo al Benito y se lo hace. Sí. ¡Hasta luego! Doña Concha. ¿Eh? Que se le ha caído el marido con el carrito y le ha roto, macho, tres piños y dos azulejos. Y dice que suba si se los ponga. ¿Los piños? Fundamentalmente los azulejos, pero vamos. Pero, un momento, un momento. Yo no puedo poner azulejos, ¿no ves que...? Yo no tengo autorización de dentista, yo no puedo poner azulejos. Hombre, hasta ahí voy a... Yo no puedo, hijo. Bueno, pues ya hemos llegado, Begoña. Vaya frío que hace en este Madrid, ¿eh? Con lo bueno que hacía nuestro pueblo. Mira, el taller. Vamos a subir dos tíos para poner dos azulejos. ¿Qué vamos a poner? ¿Uno cada uno? No, tonto, si yo lo digo por no separarnos. Es que separarnos en una fecha está enseñalada. Venga, hombre, ven. Buenos días. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Tati! ¡Tatete! Yo he venido de cachorrillas, el machote. Pues coge un poquito de yeso que vas a hacerle una ñapa, doña Concha. ¿Cuál? Ay, por Dios, qué malestar. Parece mentira, es hablar del yeso y se me pone un dolor en todo lo mío. Lo mismo lo mío es debido al yeso, ¿o qué? Lo mismo lo mío también. De hecho, es que no pienso incorporarme al curro. ¿Eh? Qué barbaridad. Vaya panda. ¿Eh? Es que aquí no hay quien se incorpore ni para desayunar, vamos. Ay, por cierto, antes de que se me olvide. Este muchacho es tonto. Que no me beses, joe. ¿Cuántas veces te he dicho que no me beses tanto? ¿No ves que los virus se contagian por las lenguas? Y además tú que vienes ahora del pueblo a saber dónde habrás metido la lengua. Pero, 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 pero bueno, pero si son los besos que me ha dado mi madre para que te dé a ti tal cual me los ha dado. ¿Te los he dado yo a ti? Leche, tu madre dejará de tener virus. Dejará de tener virus por ser tu madre. Pues si tendrá los mismos glóbulos rojos que tú es tu hermana. Por Dios, ¿qué haces eso? ¿Qué? Lo de él. Lo mismo. ¿Qué es eso? ¡Parequita! ¡Hola, chico! ¡Está capao! ¡Ay, macho! ¡Qué abeja más bonita! Que no es una abeja, que es una cordera. Se llama Begoña. Mira, Begoña. Mi tío Manolo, Begoña, el Benito. Joder, se nota que es un agachí por los pedazos de pestañas que tiene. Mira qué pedazos de pestañas. Mira qué alta. Pues igual. Total, ¿nos la vamos a jalar en la cena de Navidad? Buen giorno, operario. Tino, mira. Benito. 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 ¡Has sido padre! Joder, me damos bien el día, chata. Estú, qué padre le ha tocado a la pobrecilla. No va a pasar hambre ni nada con un tío que no se incorpora. Tú sí que vas a pasar hambre. No te preocupes, que estos inhumanos no te van a tocar ni un pelo ni... Oye, lana, lo que tiene en esto. ¿Qué tiene? Lana, lana. Oye, por cierto, se la voy a peinar un poco. Es que hemos venido en el coche en línea así mucho tiempo y está la pobre un poco despelujada. Y en estas fechas tan señalada... Pues tiene que ir a arreglar. Ya, que te la has traído del pueblo, ¿no? Claro. Pues nada, ¡hacerle al estilismo! Da gusto veros aquí rodeados de vuestros congéneres. Cada día más en vuestro ambiente. Chicos, venga, vamos a lo nuestro. Hop, 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 como si dijéramos. Espera, espera. Han convocado un concurso de Belénes vivientes. ¿Dónde? Aquí, en el distrito. Aquí. En el distrito. Aquí, en el distrito. No en el distrito. Aquí, en el distrito. Vale, joder, aquí en el distrito. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo que qué más? ¿Qué pasa? Pues para eso. Para decirnos que han convocado un concurso de Belénes me haces apuntar, tontolaba. Ya iremos a verlo cuando lo pongan. Es que vosotros no os estáis dando cuenta del alcance de la noticia. No se trata de ver nada. Se trata de que nosotros lo vamos a hacer. Vamos a hacer un Belén viviente y nos vamos a llevar el premio que es una pasta. Atentos, ¿eh? Con mi dirección artística y vuestra experiencia, vuestro saber hacer, vuestro... Sí, que sí, que sí. Bueno, con mi dirección artística vamos a ganar ese premio. Y estamos hablando, señores, de la curiosa cantidad de tres millones de pesetas. Y me han dicho que al que gana le van a dar el cheque allí mismo, en el acto. Ah, sí. No, es que este no se entera. In situ. Que se lo dan in situ. Que se lo dan en el momento. Sí, eso es. En el acto. Claro. Bueno, yo ahora me voy al ayuntamiento por las bases. ¿Qué hay que hacer? Pues yo qué sé, me imagino que lo típico, pues, poner un portal con San José, la Virgen, el niño. Yo qué sé, lo típico de un Belén viviente. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué es un Belén viviente, macho? ¿Eh? ¿No sabéis lo de un Belén viviente? Belén viviente es el que se hace con gente viviente, no con figuras vivientes. Quiere decir que nosotros vamos a ser San José, la Virgen, los pastores... ¡Ah, eso sí! ¡Eso es el momento, joder, que yo quería! ¿Quién va a hacer de San José a todo esto? Ah, pues uno de nosotros. No, no, cuidado. Uno de nosotros no. ¿Quién? Concretamente, ¿quién? ¿Quién? Pues yo qué sé, ya se verá. Bueno, y Virgen, ¿dónde encuentras una mujer en este barrio, tal y como es el barrio que quiere hacer de Virgen? Las conozco bien, Tino, y no, ninguna va a querer hacer de Virgen. Bueno, pues mira, ahí puedes tener razón, pero... Mira, yo qué sé, ya lo veremos sobre la marcha. Yo voy al ayuntamiento, que además hoy es el último día para inscribirse. Oye, por cierto, ¿habrá que recaudar algo de dinero para, no sé, el alquiler de los trajes y estas cosas? ¿Os encargáis? ¿Podríamos hacer una coleta entre todos los vecinos del barrio? Pero tanto, hijo mío, ¿para qué leches queremos una coleta si estamos hablando de dinero? ¡Oh, hijo de verdad! ¡Vaya día que tienes! ¡Estás tonto! Estoy diciendo... ¡Madre mía! Lo que quiere decir el crío es que si vendemos pelo haciendo una coleta... ¡Que estoy diciendo una coleta de dinero, no una coleta de... 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 ¿Qué? Tú no quieres decir una coleta. Tú lo que querrás decir en todo caso será una... ¡Re... ¡Coleta! Una recoleta es lo que... Si es una recoleta, yo puedo recoleta. Vale, Benito, tú recoletas in vitro. Y tú, Manolo, prepara el material porque habrá que construir un portal, me imagino, con su lago. El... castillo, luego habrá que hacer un... un desierto, un... 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 un oasis, habrá que poner ahí una jungla... ¡Pua! Bueno... ¡La leche! País. Bueno, ¿eh? Yo vuelvo enseguida. Venga, movimiento, ¿eh? ¡Quiero movimiento! ¡Hop, hop, 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 hop! Toma, bonita, toma. Toma, bebe agüita que debes tener mucha sed. Bueno, y mucha hambre, porque sabe Dios desde que tú no comes. Pobrecita mía. ¡Adela! ¡Adela! ¿Qué comen las ovejas? Hierba. Ah, vale. ¡Uy! ¡Uy! ¿Tú qué haces aquí? Pues hablar contigo, ¿no te acuerdas? Pero si estabas dentro. Ay, mira, a ti no te funcionan ya las parabólicas, ¿eh? Sí, sí me funcionan. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte no sé por dónde me vienen las voces. Bueno, es igual. Lo que yo quería decirte es que no pensarás matar a esta criatura para comértela. Bueno, ¿por qué me la voy a tener que cepillar yo? A mí que no somos gente. No, porque como tú tienes más mala leche que nadie. Bueno, me es igual quien sea. A esta criatura de Dios no se la mata. Bueno, ya estamos con el mismo cuento que el año pasado por otras fechas con el pavo, ¿te acuerdas? Ay, pavorotti, qué rico era, ¿te acuerdas? Y luego se murió de estrés. A ver, tú, un pavo de estrés. Bueno, oye, una cosa. ¿Y dónde podría yo encontrar hierba para Begoñita? Pues en el Santiago Bernabéu, que hay mucha, ¿eh? Y me meto para adentro, vecina, que ya me tengo que meter para adentro. Oye, cuida de la comida. Comida, hierba. Te voy a llevar al fútbol, al Santiago Bernabéu o al Vicente Calderón. ¿Tú de qué equipo eres, bonita? Es que hay que apoquinar según los metros cuadrados de cada local, ¿eh? Y el tuyo es el más grande, macho. Bueno, ahí va. Descafeinado de máquina y corto de leche en vaso. Oye, pero me estás atendiendo lo que te estoy diciendo. Oye, ¿no? Que me tengo que recorrer todavía a todo el patio haciendo de pepitorio. Del vaso del descafeinado, que aún no te enteras, ¿eh? Es este hombre, que me tiene la cabeza toda con el Belén del carajo ya, hombre. ¿Pero qué dices? ¿Yo? En cuanto me paguen, me voy. Pero es que te paguen, ¿qué, Vinito? ¿Que te paguen, qué? ¡Otra vez! Ahora te enteras que le vamos a hacer un Belén vive y bien, gente. Pacho, no para ti, ya te lo he explicado, joder. Tú sí que estás armando un buen Belén viviente, ¿eh? ¿Eh? Que sí, que sí, que te esperas un poquito, ¿eh, majete? Que no queremos porras y ponme eso en vaso como te he pedido, anda. Oye, machote, te voy a decir una cosita. No nos engañemos con el Leo, ¿eh? Un bebé, digo, un Belén, vive, joder. Tanto viviente, leche. Es una cosa muy seria. Y ahora, ¿qué cae? ¿Cómo has dado una idea cojonuda? Lógicamente. Si vosotros estáis en un local que va a poquinar, por una regla de tres simple, vosotros tendríais que dar también algún dinero. Bueno, Benito, no me andes perturbando a la clientela, ¿eh? ¿Tú vas a tomar algo o no vas a tomar nada? ¿Pero tomar de qué? Si yo estoy en servicio oficial, yo no puedo beber. Déjamelo a su momento. ¿Me entiendo lo que te quiero decir? Este local tiene que poquinar por metro cuadrado. Le tocará a X. Pero vosotros estáis ahora mismo dentro del local, macho. Si os beneficiais del local, tendréis que pagar a vuestra vez algo. ¿Cómo? Yo te lo explico. Lógicamente, tendrías que poquinar por partida al hombre. Por el comercio propiamente dicho, o tienda, y después como persona humana. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Aparte, también tendrías que poquinar tu jefa, macho. Pues yo no lo entiendo así eso, Benito. ¿Cómo que no? Hombre, porque si yo pongo por mí misma como persona humana, y mi jefa pone por la tienda, que para eso suya, digo yo, pues ya hemos cumplido las dos. ¿Qué jodida? O sea, ¿tu jefa no es persona humana? ¿Tu jefa tiene que poquinar con? Y te voy a decir más, los clientes, macho, según el montante de la compra que hayan realizado hasta la fecha, tendrán que poquinar también correlativamente, por supuesto. Pues no sé, porque los clientes están un poco tiesos ahora con tanto gasto. Pero bueno, no sé, ¿cuánto hay que poner? Esto es carísimo, hija. Esto no es como las figuras de antes, que eran figuras muertas que ni comían ni bebían. Estos comen, giñan, tienen hijos, ¿me entiendes? Esto cuesta un dinero. Te voy a decir una cosa. Si tú más poquinas una cantidad que yo entienda, que tienes voluntad, ¿me entiendes? Yo a lo mejor, ¿eh? A lo mejor te consigo la Virgen. Espera un momento. ¿Qué? Pero... ¿Tú puedes hacer la Virgen todavía? Bueno... ¿Eh? Lo puedo disimular, Benito. Ahora, venga, va, pues disimula. Para mí, la Virgen, ¿verdad? La Virgen. ¡Guau! ¿Y cuánto hay que poner para eso? Lo máximo que puedas. Una Virgen hoy en día es carísimo. Una Virgen, carísimo. Ah, te voy a pedir un favor, ¿eh? ¿Qué? Hasta que hagas de Virgen, no hagas absolutamente nada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Porque después canta mucho ahí en el Belén, macho, se te nota enseguida ahí. Benito, pero es que yo para esta noche ya he quedado, hombre. ¿Has quedado esta noche? Claro. Pero... Pero... Vaya Virgen. Que no, Benito, que no. Nosotros no podemos poner ni poco, ni mucho, ni nada. No dejamos de uniforme. Pero vamos a ver, los guardias también seréis personas humanas, leche. Sí, hombre, pero estamos de servicio. Nosotros tenemos que estar a vigilar que todo esté en orden. Pero no podemos perder el tiempo en colectas, ni en rifas, ni en tómbolas, ni nada. Hombre, una pequeña ayuda, sí. Vea, estamos de uniforme. Joder, ¿y cuando os quitéis el uniforme? No, Benito, nosotros somos municipales con uniforme y sin uniforme, ¿eh? Me lo estaba oliendo, macho, me lo estaba oliendo. Oye, Benito, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que no sé si vosotros sabréis que al parecer el niño Jesús cuando llegó a los cuarenta, cuarenta y cinco años, cuarenta y ocho máximo, se hizo odioso. Sí, yo sí. Y yo también. ¿Ah, sí? ¿No lo veis? ¿Me he enterado a cenar? Bueno, va, el caso es que este hombre quería a todos por igual. Lo mismo quería a un albañel, que a un guardia, que a un torero. Él quería a todos por igual porque él era omnipresente en sus... Él quería a todos por igual porque le dio por ahí, joder, quería a todos por igual. Sí, sí, que lleva razón. ¿Pero qué tiene que ver la justicia de Dios con que nos pida el dinero? Y de uniforme. Yo creo, entiendo que vosotros podríais aportar del orden de doscientas cinco, doscientas diez mil cucas, macho. Me da mejor que hacienda el recolectar dinero. Hay que... Hoy voy a contar otra vez que me ha dilucido. Uno, dos, tres, cuatro... Dios mío. Dios mío. ¿Cómo está el mercado? Ándate. Mira la plaza en estas fechas. Es una película de terror. Vas de susto en susto. Benito. Benito, ¿te sientes mal, hijo? ¿Te pasa algo? A mí no me pasa nada, madre. Estoy midiendo... Ah, estoy midiendo la mesa. Por si el día de mañana necesitamos una más grande, saber qué medidas tenía la pequeña. No vamos a comprar ninguno, hijo. Para nosotros dos, ni lo piense. Dale, hijo. Benito. ¿Eh, guapa? ¿Qué escondes ahí? ¿Dónde? Porque tú ahí tienes algo. Amor, venga. Sí. Voy a esconder yo algo a una madre y una fecha esta sea la as, tonta. Pues levántate. Yo no tengo por qué. ¿Por qué? Levántate porque tú tienes ahí algo que... ¡Conde! ¡La madre que me... Benito. ¡Ah! El reloj no puede uno guardar secretos en esta mierda de corrala. Parecemos hippies en una comuna. ¡Lechero! Pero, Benito. ¿Qué? ¿De dónde ha sacado todo este dinero? Todo este dinero. ¿Qué? ¿De dónde lo ha sacado? No lo he sacado de ningún lado. A ver si se va usted a creer que lo ha robado. Benito. Dime, ¿de dónde lo ha sacado? No habrás cometido una barbaridad. ¡No, mi esposa! ¡Que no, joder! ¡Que no! Esto. Esto, madre, es de una... No me deja usted hablar. Esto es de una colecta. Es que vamos a hacer un Belén viviente. ¡Ay, mujer! Esto no lo ha sacado de cada tonta. ¡Ay, un Belén viviente! Es que eres un angelito, vida mía. Perdóname, cariño. Perdóname. Ya, madre, le perdono. Sí. Parece algo, pero no es tanto. ¡Ay, mucho dinero! ¡Esto es que no! ¡Joder! ¡Qué marazas somos! ¿Dónde, hijo mío? No tenía ya contado ahí. Que no, que parece mucho más de lo que... Pero yo que lo acabo de contar, le digo que es poco. ¿Sí, poco? Pues parece mucho. ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, para joder con el no con él! ¡Eches! A ver si estamos en lo que estamos. Bueno, bueno. Son justamente de... ¿Cuánto? Como está el polvo la casa. Abre uno la ogueja y se le mete hasta un barco. 110.000 pesetas, mondongas y lirondas. Sí, pues parecía mal. ¡Parecía más! ¡Joder! ¿Para qué tiene que tocar el dinero? ¡Acarícime a mí, pero no toque el dinero, madre! ¡Oh, bueno! ¿Hija? En estas fechas tan señaladas, acarícime, ¿vale? Acarícime. Sí, que eso va del dinero. Que lo toque a todo el mundo y después lleva usted las manos a la boca. Vamos a ver, un momento. Silencio, silencio. Pero si es que no hay ningún misterio. El jurado visita a los Belénes. Y al mejor, zaca. Le endiñan un cheque de 3 millones de pelas insitu allí mismo, en el acto. ¡3 millones! Un momento, un momento. Eso es para el mejor. Es para el mejor. Para ser el mejor habrá que hacer algo, digo yo. El mejor no va a ser cualquiera. Habrá que cantar, bailar, dudarse, algo. ¿Cómo vas a cantar o bailar en un Belén espabilado? Oye, por cierto, Benitín. Benitín, ¿qué tal te ha ido a ti la recoleta? Bueno, ya sé, bueno. ¿Cómo te vas a denudar en un Belén? ¿En un Belén se va a hacer el Cristo la pasión o el niño de la... Contesta, contesta lo que te ha preguntado este. ¿Cómo te ha ido la recoleta? Te ha dicho, no digas, meh, meh, meh. No, te ha ido bien. Te ha ido francamente bien porque todo el mundo ha apoginado. Le ha ido bien, tío. El asunto no es que apoquine todo el mundo, sino que apoquina todo el mundo. Que apoquina a todo el mundo. Muy bien, hijo. Muy bien, hijo. Vamos, pero hay que saber cuánto dinero ha sacado y hacer una lista con lo que ha puesto cada uno. Eso es así, Benitín. Un momento. A mí nadie me había hablado hasta ahora de una lista. Eso se sabe, joder. Yo no he hecho ninguna lista. Bueno, pues hay que hacerla porque si nos dan el premio que nos lo van a dar, luego se puede repartir proporcionalmente a lo que cada uno aporta. ¡Ay, en absoluto, macho! Hasta ahí podíamos llegar. En una democracia colectiva como la española, macho. No se puede humillar así a la gente. Si tú eres miserable, si no tienes para comer, si te lo tienes que quitar de la boca para poder aportar cinco duros, ¿qué quieres que se entere todo el barrio, macho, para ser un abochorno? Bueno, hombre, yo no entiendo mucho de lo que está hablando, pero podría tener razón. Hombre, por supuesto. Es que es más listo que el hambre, mi hijo. Bueno, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿estáis todos de acuerdo en repartir el premio a partes iguales? No estamos de acuerdo. ¿Qué has puesto tú, por ejemplo? Sí que no es proporcional. No es proporcional. ¿Tú qué has puesto? ¿Acaso puedo yo haber puesto algo siendo el que hizo la recoleta? Eso no tiene nada que ver, majo. Eso no tiene nada que ver. A mí me ha sacado diez mil duros. A ti no, me la ha sacado a mí, que me la has cogido a mi cartilla. Y a mí mil quini. Mil quini. ¿Mil quini le sacas las a la chica? Pero. Tendrás la poca desfachatez de sacarle mil quini a una muchacha que sabe que no tiene nada, no tiene ni para comer, lo está pasando mal, es extranjera, no tiene por qué cotizar en una religión que no es la suya, además, ni le va ni le viene. Que en su país, ¿de qué sois allí, hija? Protestones, ¿no? No, yo no he protestado nada, Manolo, yo es católica como todo el mundo, como ti, como tí, como tí. Yo no me gusta. Además, a mí no me importa, ha hecho muy bien en pedir el dinero a la rusa, porque aquí nadie está para echar cohetes, Manolo. Aquí todo el mundo tiene que... ¡Dale! Tendré que hacer una lista, a ver cuánto me sale. Moráis. ¿Cómo que a ver cuánto te sale? ¡A ver cuánto te sale! Lo que tienes, será lo que tienes. Y por cierto, Benitín, ¿cuánto tienes? Pues tiene unas ciento diez mil y pico. ¿Qué dices? Hay un pico, ¿no? Hay un pico. Vale, vamos a ver cuánto es el pico, nada más. Saca el pico, que es el más grande que la pala. ¡Vamos ya! Aquí están, ciento diez mil. Y pico. Que no, que no, que no, que tiene que haber más, hombre. Saca el resto, saca el resto. ¡Saca el pico! Coño, ahí estaba yo diciendo, a ver si se dan cuenta, para hacernos una broma. Como son una fecha extensión, digo, para reírnos. Otra, cien, no, no tengo más. ¿Dónde son? Ay, si es que es más honrado que San Pedro bendito. No, qué dices, qué honrado que dices. ¿Por qué ha dicho usted que eran ciento diez mil cuando son doscientas diez mil? No, porque... ¡Un momento! Mi madre no miente, guapa. Si te quieres encarar con alguien, encárate conmigo. ¿Verdad? Eran ciento diez mil. Las otras cien, las he aportado... Las he aportado yo. Javier, tú número nueve, ¿vale? Ay, Miguel, tú ocho... Hola, Paloma. Que no te podemos dar ningún papel, porque tú no tienes acento de Belén. Mira, figiño, yo comprendo que a mí no me deis ningún papel, ¿eh? Pero a mi Pedrito, que ha nacido en el patio, tiene más derecho que nadie a estar ahí. Mujer, no seas cabezota, que aquí no tiene nada que ver los derechos del niño. ¿Dónde has visto tú en un Belén a alguien vestido de Superman? ¡Si es que... Anda, este también. Las modas, hombre, eso es como todo, que las modas cambian. Y además, el traje, ¿no veis que está nueve, niño, de todo? Si solo tiene dos puestas. ¿Verdad que lo pusiste solo allí en el pueblo, en carnaval? Sí, ya lo sabemos, mujer, pero no comprendes que un San Superman con un San José no... Vamos, hombre, espérate y date dos vueltas. Joder, este sí que tiene acento de Belén. Además, date por jodido, Tino. Los gallegos, chumbis y cabezotas, apuntar al crío. Venga, Tato, apunta a Pedriño. Pedriño. ¿De qué va a ser Pedriño? Da igual, de cualquier cosa, tú apúntamelo ahí. Bueno, pues pon interrogación, que luego ya veremos. Eso, eso. Un pastor Superman. Ay, muchas gracias. Ay, cómo os lo agradezco. Venga, mujer, ¿qué no hace falta? ¿Qué no hace falta? Venga, venga. ¡Chuleta, enpedernido! Vamos, Pedriño. La doña Mati y Paco su marido, ¿vale? Que vengo muy sulfurada, ¿sabéis? Muy sulfurada, porque el cabezón... ¡Otra con acento de Belén! Desde luego, macho, pareces tú en las cortes. ¿Hay alguien de Zaragoza para hacer de pastor? Hola, ¿qué voy? Que el burro ese quiere fumar en el Belén. Y en el Belén no se puede fumar. No, 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 eso sí que en un Belén no se fuma. Esto es un Belén, no sodoma y goma. No, pues entonces no me apunto. Yo no puedo estar mucho tiempo sin mi humo. Ay, qué asco de hombre, qué asco. Prefiere el vicio a la arte. Pero vamos a ver, Paco, jodido. No sabes que no puedes fumar en un Belén. Está la gente mirándote. ¿Qué haces con el humo? Pues tragármelo. Yo aguanto muchísimo. ¡Qué maño, es maño! Joder, déjala ahí, que se joda y que fume leche. No es mayor, no sabe leer lo que pone en los paquetes, pero que los pague. Vale, que fume. Tato, apunta a Mati y al señor Paco, pero que no fume. A Mati y al señor Paco, pero que no fume. Que no fume, que te lo he dicho. Pasa, pasa, que me quieres falta. Vale, y aquí Nicolás, que quiere ser romano. A mí me encantaría hacer un... No, a ti no te encanta nada, Nicolás. Espérate un momento, que te voy a decir yo lo que te encanta. Vamos a ver, macho, yo me voy, que me aburro. A mí es que las colas me aburren. ¿Qué queréis que os diga? Me aburrís, me aburrís las colas. ¿Qué pasa? Me voy a lo mío porque después no me da tiempo a hacerlo. Nadie me va a ayudar y me va a pillar el toro. Y ala, vete a hacer lo tuyo, que después paso yo y te doy el visto vuelo. Tú, Tino, una cosa sí que te pido, ¿eh? Dime. El papel de la virgen se lo das a la Adela, que me lo ha pedido encarecidamente y después se pone, ¿cómo se pone? Virgen Adela. Bueno, pues oye, no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. Yo ya me he comprometido con la Romi. Vale. Ya estamos. Eso tiene fácil arreglo. Vas, le dices a la Romi que te has equivocado, que ese papel ya estaba dado y punto. No puedo. Es que gracias a ella su tienda es la que más dinero ha aportado para la recoleta. Ah, 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 eso es otro tema. Y Benito tiene razón. Se han puesto más pasta. No esperéis que yo haga de San José, ¿eh? Si necesitáis un San José, lo vais a buscar por todas las carpinterías de Madrid. Bueno, a mí me lo ha puesto fácil, fácil, fácil. Es que, Benito, lo que no se puede hacer es comprometerte con Romy sin antes hablarlo con nosotros, que somos la junta directiva. No lo digo por eso, gilipichi. Bueno, ¿y entonces? Que entiendo yo que por edad y por el drenaje interpretativo propio del personaje, es lógico que el San José lo hiciera yo, ¿no? ¿O qué? Desde luego, Manor. Fue una cosa que te pido, una cosa, y me viene con estas, ¿no? Pero, Adelita, si es que ser virgen es muy duro. Tienes que estar muchas horas de pie, con el niño en brazos. Imagínate que te toca el niño a la Antonia, que pesa 40 kilos el jodido con 8 meses. No, 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 el niño está en el pesebre, el niño está en el pesebre, que lo dicen todos los villancicos, no están brazos. Ya, pero te es loma, Adelita, el niño... Además, te voy a decir la verdad, el culpable prácticamente he sido yo, porque, como eres tan guapa, mi vida, porque estás francamente como un tren, pues les he dicho yo a los demás. Mi mujer, de pastora, con el tipazo que tiene la Adela, de pastora. Vas a ver como todos los extras te dicen, pastora, bebe, 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 bebe. No, qué basto eres, Manolo, eres el más basto del mundo, hijo. Adelita, cuidado, eh. Pastora jefe. O sea, hay pastorcillas y la pastora jefa. Manolo, no inventes que eso de pastora jefe es la primera vez en mi vida que lo oigo. Además, aquí va a estar yo, cosiendo el traje de la virgen como una esclava para hacer la pastora jefe. ¿Eso traje es para la virgen? No. ¿No es un poco fuerte eso para la virgen? Digo yo que para un obispo, no, que un cardenal. Todavía, pues sí, pero para una virgen... Vamos a ver, Manolo. ¿Cuánto tiempo hace que no ves una virgen? ¿Yo? Bueno, bueno, ni yo ni nadie. Hace que no vemos una virgen... Bueno... O más, Adelita, o más. ¿Y quién te dice a ti que la virgen no tenía una túnica roja con lo que favorece? A ver. Mira, roja. Leche, qué coincidencia. Míralo. Lo que veas, son las cosas. Lo que son las cosas. En fin, yo quería que esa tela era para el telón. Entiéndeme, ha sido por eso. Sí, todos los teatros, cariño, tienen telas coloradas al fondo y delante. ¿Pal telón, Manolo? Un género de 3.000 pelas el metro en tonos cerezas que quita el sentido y que es lo ultimísimo. Tú flipas, Manolo, tú flipas, hijo. Val telón, me iba a estar ahí aquí, dejando los dedos como una negra. Venga, ya. Adelita, no me hablen de trabajar, que el que trabaja, de verdad, aquí soy yo. Bueno, aquí en todo el patio, el que más trabaja aquí soy yo. Sin embargo, a nadie le importa nunca. Nadie se preocupa por mí. No. Y no discutamos, mi vida. No vamos a discutir ahora que estamos en fechas de paz. Paz, Navidad, Navidad. Manolo, no me cante villancico que me da el sarpullido. Además, tú sí tendrás que celebrar algo. Tú sí, porque eres un hombre feliz al fin y al cabo. Pero yo, ¿qué tengo yo que celebrar? Si yo soy una pobre desgraciada que se va a morir con las ganas de hacer de virgen. Y que además tengo que aguantar a tu hermana la noche de Nochebuena, que cómo me pone tu hermana. ¡Anda! Ahí, ahí salió, ahí salió. El problema es Olivia, ¿no? ¿Ya ha salido lo de mi hermana? ¿Yo? Sí, señora, mi hermana cena aquí, porque mi hermana nos ha traído el cordero pa' cenar, como todos los años, y mi hermana cena aquí, por el cordero. ¿Y por qué mi hermana? Sí, el cordero pa' cenar, el cordero pa' cenar. Eso no lo creéis ni tu hermana ni tú. No sé por qué no vamos a cenar cordero. No me da la gana, no me da la gana a mí. Vamos a cenar de primero lombarda como toda la vida. ¡Buah! Y de segundo, chistorra flambé con peñones. Me estoy pensando que vaya a Bicoca como me den el primer premio de Belenista Internacional. Con el prestigio que da eso podríamos hacer una gira por toda España. Ya lo estoy viendo, los titulares. Primer premio concedido a Benito Lopera. ¿Qué más suena, perrote, no? Qué apellido más flojo, ¿eh? Oye, podríamos terminar la gira en las Canarias en verano, entrándonos el dinero a expuertas. Ay, Benito, baja de tu nube, que luego las cosas no salen como quieres y pasa lo de siempre. ¿Ah, oye? ¿Qué es lo que pasa siempre, señora, si se puede saber? Porque, claro, usted vive como una reina. ¿Qué leches pasa siempre? ¿O es que acaso me tengo que avergonzar de tener ideas brillantes, joder? No, hijo, que yo lo que te digo es que pongas los pies en el suelo. Ay, os pongas los pies en el suelo. Sí, bueno, tú sabrás lo que haces. Hala. Claro que sé lo que hago. Estás más solo que la una en este mundo, leche. Jamás he tenido un apoyo de ningún miembro de mi familia. Ah, ¿que no has tenido tú un apoyo? Qué desproporcionado. Desproporcionado, no, si le parece poco. Le voy a decir una cosa, he estado pensando últimamente mucho en este tema, ¿eh? Y yo estoy convencido de que gran parte de los problemas que he tenido y de los que tengo todavía se debe a que a usted, cuando me tuvo que dar una formación como Dios manda, no me la dio. ¿Pero qué formación? Si todos los días te inventabas una enfermedad nueva para no ir al colegio. Que te llamaban Benito el Novillero. Eh, qué, qué pavilada, ¿eh? ¡Tenelo! 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 ¿Por qué no iba yo al colegio? A ver, ¿por qué leche yo no iba al colegio? No sé. A ver, ¿por qué? Ah, no lo sabe usted. Porque yo sabía más que los profesores. Cuando ellos venían, yo volvía del servicio. Me aburría, madre, me aburría. Ya es. Y todo porque usted no se gastó un duro en mandarme a mí a un colegio especial. Un colegio para superdotados. ¿Qué es lo que soy yo? Un, un, un superdotado. Y sin estrenar. Que mira, a mí no me enrolles con esas tonterías. Que estoy muy enfadada con lo que me has dicho del Belén. ¿Qué he dicho? ¿Qué has dicho? ¿Eh? Que yo voy a hacer de pastora. Anda, leche. Un papel precioso, elegante, a la vez que convencional, leche, para su cara. No, hija mía, mira, perdona. La única que puede hacer de virgen en el patio soy yo, que soy la más pura. Fíjate, ¿desde cuándo yo no...? Bueno, que yo no puedo hacer nada, hombre. Que eso se encarga de una comisión especial. Ya han dado el papel a una chavalilla que las cosas como son. Una cría que no vale absolutamente nada. Yo me negué. Pero, joder, ellos lo deciden. Yo no tengo mano en eso, madre. Ya han dado el papel. ¿Y quiénes son esos de la comisión? A ver. Pues, ¿qué más? El Manolo, el Tino, los del ayuntamiento. Ya, pues yo te he visto a ti elegir a todos los personajes para el Belén. Así que tú sí puedes hacer algo. Estoy en la organización general. Yo no tengo... Vale, lo voy a intentar. Para que vea usted que no soy rencoroso. Y lo podría ser. Porque desde luego va a mierda el colegio que me mandó usted de cría. ¿Ustedes creen que todos mis compañeros más bajitos que yo? Claro que eran más bajitos porque tú repetías cuatro o cinco veces el curso. Sabe usted ofender a ese bien en unas fechas tan señaladas, hija. Ay, hijo mío. Y que cuando haces esos pucheritos me dan ganas de comerte. ¿Ah, qué le iba a decir? ¿Qué? Hablando de comer. A ver si con esta leche del Belén se nos va a ir del cócolo de la cena de Nochebuena. No, eso lo tengo yo muy bien pensadito ya, hijo. Lo digo porque a mí me interesaría cenar prontito. Después se me acumulan las uvas en los carrillos y a fañar los recaceres con tanta uvita. Benito, que lo de las uvas es en Nochevieja. Yo he nacido ayer. O sea que yo no voy a saber lo que es Nochebuena y lo que es... Sí. A ver, ¿a usted contar de llevarme la contraria? Yo no puedo tomar uvas cuando a mí me apetezca tomar uvas. Dios mío. Bueno, mira, Benito, vamos a hacer una cosa. Tú haces que yo haga en el Belén el papel de la Virgen y yo te doy a ti las uvas la noche que te dé la gana, ¿vale? Qué duro es reconocer que el mundo se mueve por el interés y sobre todo viniendo de una madre. ¿Qué es lo que pasa? Cuidao. Cuidao. Ay, Manolo, cuidao tú. Hola. Hola, la gana. Toma. Mira, este pesebre, en este portal, en este Belén, con un poquito más de paja, nos queda paso en paso. La paja, déjala de mi mano, que la paja es cosa mía, ¿vale? Tato. ¿Eh? Tato. Acuérdate que el conmutador general va a estar aquí en el patio, o sea, que no te olvides de dejar cable de sobra. Deja, deja cable de sobra, porque el conmutador general va a estar en el patio. Y hazme el favor de quitar el sujetador de ahí leche, sobre todo en una ficha está en señalada. Bueno, 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 tampoco es para ponerse así. Tania. Tania, mira, estas tuberías que van a dar aquí a la bañera, que es el lago, luego tiene que ir cubierto todo con, no sé, algo que sea original, que nunca se haya visto en un pesebre. ¡Murgo! ¡Murgo, por ejemplo! Ah, vale, vale. ¡Murgo, ya está! ¡Viene en mi escuela a la hora de trabajar! ¡Es clobaita a mí, la jodida! Ah, sí. Sois como dos goticas de agua. ¡Ahí! ¡Anda por allá! ¡Aplausos, chicos! ¡Venga, movimiento! ¡Hop, hop, hop! ¡Venga! ¿Sí? ¡Manolo! Tino, escucha un momento. Digo yo, se me ha ocurrido y en el natural, que si ponemos aquí una tarimita a modo de altillo, tú olvídate del altillo y de todo lo demás y dedícate a echar tierra, que es lo tuyo. Para mí, la escenografía, ¿eh? Que para eso soy Tino, ¿eh? El dios del diseño, el monarca de los interiores y de los belenes, ¿eh? Ya, pero sin presupuesto. ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Ven un momento! ¡Ay! Que nadie le aclare a este pobre hombre, atiende. Sin ánimo de ofender, y sobre todo en una fecha tan señalada, te diré que tú estás haciendo aquí... No, no ofende el que quiere, sino el que puede. ¡Ja, ja! Eso, que yo no quiero, aunque podría. No quiero, ¿por qué? Porque las fechas son muy señaladas. Tú lo que estás haciendo aquí, ¿qué es? El bruto, joder. Lo que es la masa, ¿me entiendes? Para que después yo y el Tino, si acaso, lleguemos a refinar. Ah, ya te entiendo yo. Sí, que yo hago el trabajo y tú luego llegas a la merienda. Un momento, un momento. Ya sé que no quieres ofenderme, sobre todo en una fecha tan señalada, ¿eh? Efectivamente. Pero es que la duda ofende, macho. Bueno, la duda corroe dura tus sentidos doloridos. ¿Qué? No hay peor cosa que la duda para los cinco sentidos. Cuatro o cinco. Cinco, cinco. Cinco, sí. ¿Me dices eso, macho? Una fecha tan señalada. ¿Qué te he dicho de una fecha tan señalada? No te he dicho nada malo. Precisamente porque estando en estas fechas... Joder, pero yo estoy mucho más sensible de lo normal. A lo mejor es por la fecha o a lo mejor es porque está acercándose el efecto 2000. Eh, perdón. El efecto 2000, el efecto 2000. Mira, no me toques el efecto 2000. Y no me discutáis, sobre todo en estas fechas tan señaladas, por favor. Yo no. A mí en estas fechas Dios me libre. Ha sido él. Ha sido él el que ha empezado. Manolo, no me fastidies tú a lo tuyo. Y tú, Benito, vete a tomar una caña. Pierdete, enróllate con algo por ahí que todavía hay mucho curro que hacer. Menos mal que le has dicho que se vaya a la caña. Creí que ibas a decir algo del culo. ¿Del culo? ¿En estas fechas? No, no, no. Por eso, que son muy señaladas. Teno, ten, teno, ven un momento. Dime. He hecho una parte contigo porque es que no quiero que me oiga Manolo porque hasta ahora era un secreto. Bueno, estoy esperando que terminéis todo para... para dar una maneta. Ah, una manita, querido. Benitín, ¿una manita de qué? No sé si te habrá pasado por la cabecita darle al Belén una manita de gotele. Pero una gotita muy pequeña. Pero Benito, es que, es que, es que, es que, es que, es que te juro que es que, es que, es que me funden los plomos, Benito, de verdad. Joder, yo es que todos los Belénes que conozco son muy cutres, macho, con mucha mierda. Si tú a esto le das un tono salmonella, en plan rojito, ¿tú sabes cómo quedaría? Salmonella. Tono salmonella. A ti te voy a dar yo un tono almorrana. Por favor, Benito, no me fastidies en estas fechas tan señaladas. Y no, Tino, por favor, necesito ayuda de alguno, ¿vale? Deja, ya voy yo. Tú dedica lo que tendrías que haber hecho y después te lo reviso. Joder, y se te está cayendo, de verdad, contigo no ganamos. Yo siempre estoy en el lugar indeciso en el momento adyacente. Ah, eres tú. Vale, Benito, mira, ya he terminado la unión de la tubería, ¿sabes? Pero, antes de todo, hay que protegerlo muy bien, porque estas tuberías van a la toma general de agua a todo patio, ¿sabes? Y es muy peligroso si se rompe tubería de general agua a patio. No te preocupes, que tú ya has hecho suficiente. Ese problema que ahora mismo te obsesiona, traspásamelo a mí, que yo me encargaré personalmente. No, no. Es mejor que llame a Manolo para que venga con cemento tapado. ¡A Manolo, no! Pero ¿cuándo vais a entender que el Manolo es de ese tipo de hombres que no pueden hacer dos cosas a la vez? Si come cacahuete, no puede ver la tele. Más que nada si el cacahuete tiene cáscara. Déjamelo a mí. ¿Seguro? ¡Que sí, mujer! Benito, bueno, pues voy a abrir el general de agua ahora, ¿vale? Porque está cerrado. Y tú, Benito, proxiao, cuidado. Ay, que ponga confiando a tenéis en el Benito. No os dais cuenta que a mitad del puerto, doble ejercicio. ¡Cato! ¿Eh? ¿Has terminado? No, mira qué bien me han quedado todos los empalmes. Ahora solo me queda por poner la cinta esta de aislamiento y ya está hecho todo el trabajito. Pero ten cuidado que te estás aislando tú. Joder, que te atas. Cuando termines, vas al taller y te traes dos sacos de cemento y me preparas un poquito de pasta. Vale. Un poco de pasta, basta. Pásame a mí ese trabajo porque si esperamos que el crío lo haga... ¡Qué humor! ¡Qué humor! Más infantil tiene. No, déjale a ti lo que haga la pasta. Tú si eso te subes y pones la cinta. Pero la pasta que le haga el tato. No te quiero ofender en esta fecha, pero... Ya sabes el problema que tienes tú con la pasta. Hombre, me da igual un trabajo que otro. Es lo bueno que tenemos los comodones, que podemos hacer... Digo los comodones, los comodines. ¡Ah! Que podemos hacer cualquier trabajo. Sí, jugar al póker. Es lo que hacéis los comodines. Bueno, y no le digo nada peor, porque claro, en estas fechas están señaladas. ¡Oh, Benito, qué bien me vienes! Mira, es que... Mira, hazlo tú. Hay que encintar bien los cables, ensamblando lo que es el ensamble del empalme con el cable, para lo de las luces del Belén. Mira, tómalo tú. ¡Ay, ya! ¡Joder! ¡Ah, padre! Le vas a enseñar tus acerijos. Yo lo decía para no liarla. Claro que tú no lo sabes. Bueno, te lo he contado. Uno de Jaén y yo, que puede decir que inventamos el cable trifásico en corriente subalterno. ¿Subalterno no es lo de los toros? Lo mismo lo inventamos por herencia de mi padre, macho. ¡Tato la pasta! ¡Voy! Perdona, es que me tengo que ir. Oye, pero después volverás, ¿eh? Sí, 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 sí que vuelvo. Estoy contigo, Benito, yo estoy contigo. Y sobre todo en estas fechas están señaladas. A ver si se te va a olvidar, chico. Pues una vez que me dejan que el chelocuete, joder, también, hermano. Lola, hay una cosita que me dé más grima que los cables de luz. Y esa es el yeso. Hay que joderse también. Más suerte he tenido. Benito, ¿puedo venir un momento, hijo? Sí, madre, ya voy, que he terminado. Pero que no, que no, que no, que yo pator no valí nunca. Y yo eso, además, no lo hago solo. Pero mira, si esto mismo que estás haciendo le va al personaje aquí ni pintado. Además, llevas una careta y no te va a reconocer nadie, Baristo. ¿Qué más te da? Bueno, ya, ya, pero es mejor que lo haga otro. ¿Cuál? No sé de qué estáis discutiendo, pero seguro que tú no tienes la razón. No, pues, pues que Adela y yo le hemos montado un traje precioso, precioso, y no se lo quiere probar. Bueno, yo me bajo para el bar, que tengo que bajar para el bar, que tengo mucho trabajo, que está el negocio abandonado. Hombre, prúbate, no, prúbate. No, no, no. ¿Pero qué le pasa a este animal? Bueno, mira, que como sabemos que los belenes vivientes no se pueden tener animales vivos, habíamos pensado en hacer trampa y que la mula la hiciera el Evaristo. Bueno, pues no quiere. Muy bien, pues, no quiere. Pues verás cuando le digamos al Tato que tiene que hacer de buey. Bueno, divinamente lo va a hacer, divinamente. Vamos por partes. Ese problema que le resuelva a su tía, que para eso es su tía. Yo me encargo del Evaristo. Este hace de mula. O si no, le echo de la Comunidad de Madrid y le devuelvo a Lugo, que es donde pertenece. ¿Eh, eh, eh, ahora que caigo? Un hombre de Lugo que no quiera hacer de mula. País de señorita. Me ha llegado punto. Toma, qué realismo. ¡Oh, soy un genio! Ha quedado realmente fashion, fashion. Sí, Leonardo de los Belenes. Pero esto para apreciarlo en toda su magnificencia hay que verlo con perspectiva. ¡Oh, sí, sí, sí! Sí, sí, Tino. Es que ha quedado tan bonito. Más bonito que precioso todo. Todo patio. Es como diseño, ¿sabes? Qué buen trabajo hiciste tú. Sí, la verdad es que no me podría perdonar que algo saliera mal en un día como hoy. En estas fechas tan señaladas. ¿Qué es lo que pasa? Pero, Tania, ¿qué has hecho de que te has vestido? ¿Te has vuelto loca? Pero si pareces Jim Morrison. No, no he vuelto loca. He vuelto San José, ¿sabes? Porque más remedio no tenemos. ¿Pero cómo que más remedio no tenemos? ¿Algún remedio tendrá que haber? No, mira, yo explico. Este es Jarek. Mírele. Míralo más guapo. Es el hijo de mi amiga Kinga, que es polaca también, ¿sabes? Y ella dice que solo presta Jarek para ser niño Jesús si yo le cuido todo el día, todo el rato, yo-yo. Ya, Tania, cariño. Pero también podrás cuidarle muy bien haciendo el papel de la Virgen, digo yo. No, es Virgen, yo no creo a este, ¿no? Porque todas broncas conmigo, cuando digas a Romy, todas de la Romy, Carmina, todas quieren ser Virgen. Pero, ¿cómo que todas quieren ser Virgen? ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo se ha vuelto loco. Oye, y además, ¿no te parece que el niño está como un poco crecidito para hacer de recién nacido? Porque el niño Jesús era un recién nacido. Bueno. No, mira, piensa así. Niño Jesús es hijo del gran jefe, ¿no? Entonces da igual qué tamaño tiene, Tino. Hombre, la verdad es que, visto así, y bueno, no tenemos tiempo para hacer más cambios, así que, oye, pero por lo menos, quítale el chupete, ¿eh? Por favor, por un niño Jesús, un chupete, no, no me pega. Vale. Si es que uno tiene que andar con mil ojos para que al final le acabemos cagando como de costumbre, porque... ¡Ay, Tino, cuidado! ¿Quién ha puesto esto aquí? ¿Quién ha puesto esto aquí? No me fastidies, por favor. Pero bueno. ¿De qué iba vestida la Carmina? ¿No quedamos en que la Virgen era yo? ¡Uy! Sí. No, no, no hará de Virgen, Adela, con ese vestido. A ver si tenemos la fiesta en paz, madre. Ya le he dicho que el Belén es grande. Da para muchas vírgenes. Además, ¿para qué leches se ha puesto el pañito de la mesa camilla? Me he puesto el pañito de la mesa camilla porque me hace mucho apaño para el manto de la Virgen. ¡No te quites los lacitos! Que me hace mucha ilusión, te los he puesto por eso, porque como no he tenido niñas... Dios mío, hemos llegado a un punto de verdad, madre. Tenemos que hablar usted y yo. Seriamente. ¡Qué vestido tan bonito, Adela! Gracias. ¿De qué vas? ¿De mujer de Herodes? ¿Y a ti qué pasa? ¿Que se te ha olvidado el centro mesa? Bueno. Venga. Yo voy de Virgen de las que salen en las procesiones. Ya. No discutir, hombre. No discutir en estas fechas. Primero el rey y la reina. ¡Una leche, macho! Porque yo la... Un hombre que va vestido del cornudo este, ¿cómo se llama? El... Ostechus. ¿Sabes lo que te digo? ¿Te has visto tú de qué vas vestido? Que eres un con... un conjunto. Entre una princesita de las meninas y el de te vi o no te vi. ¡Eres tonto! Desde luego, qué mal repartió está el mundo. Un regimiento vírgenes y un solo buey. No es justo, Begoña. Begoña, menos mal que te tengo aquí. Tú eres la única que me entiende a mí, Begoña. Pequeña, ¿quién me quiere a mí? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¿Cómo me veis? Preciosa. Estás preciosa, hija. Un estilazo. Pues estoy más nerviosa, oye. No pensaba yo que esto de ser virgen me iba a afectar tanto. Es que me pilla un poco lejos ya la cosa, ¿sabes? Ya. ¿Y qué? ¿Tú eres San José? Pues estás muy bien, ¿eh? Yo soy virgen. Quiero decir, soy Romy. Ay, la virgen. Pero, Romy, ¿qué dices tú? ¿No ves? Soy Tania, la fonteñeira. Ay, Tania, qué chasco. ¿Y este va a ser mi marido? Pero bueno. Bueno, perdona, hija. Es que no te había reconocido con el niño este brazo tan rico. Pues espero que los del ayuntamiento tampoco la reconozcan, porque si no, la vamos a liar. Ya te digo. Qué bien hecho está, macho. Lo que parece bien, porque está bien hecho. Y ella. Hombre, mal lo ha quedado. Ahora te voy a decir lo que joda ahí. Te voy a decir lo que le dije a ti. No, si me hubiera dejado dar una manita de... ...gotelé. Eso sí, mira. Una manita podías haber dado. De gotelé o de lo que fuera. Pero una manita podías haber puesto. Joyo. Y te lo hubiéramos agradecido el Tato y yo y nuestras respectives espaldas. Macho, si nos vamos a decir los fallos uno a otro en unas fechas tan señaladas... Ah, se siente. Yo no te he dicho nada de los tuyos. Y tienes para aburrir, macho. He tenido yo fallos. Ah, no has tenido fallos. ¿Qué fallo he tenido yo? Ah, tú lo tienes. Pues vosotros, vosotros, vale. Ya, dejadme de discutir y decidme qué es lo que vamos a hacer con ese racismo. ¿Qué racismo de vírgenes que tenemos ahí? Pero, hombre, ¿qué se hace con un racismo de vírgenes? Te voy a decir una cosa. Nos estamos amargando la vida tontamente. Joder, en Babilonia tenía que haber más de una virgen. Porque era una ciudad grande. De hecho, siempre se ha comentado. El Cairo, Jerusalén, Babilonia. ¿Tenían cien lenguas en confusión? En general. Joder, una ciudad con cien lenguas tiene que tener más de una virgen. ¿Qué lo pone en la Biblia, macho? ¿Me estás leído en la Biblia? Amos, André. Un resumen con dibujo. Venga, Benito, te estás quedando conmigo. Venga, que esto no podemos jugar. Que estamos aquí jugando tres millones. Tres millones de premios. Perdónanos, perdónanos, pero tienes razón. Y donde tienes razón, tienes razón. Yo, que sí he leído la Biblia, la he leído a grueso modo, te puedo decir que había, por lo menos, que yo recuerde, tres vírgenes. Tres. O más, que son, a saber y a saber quién. La Virgen Amantísima. La Rombi. La Virgen Prudentísima. La Adela. Y la Virgen Virgopote. Virgopote, mi madre. ¡Madre! Usted es la Virgen Virgopote. Acuérdese que se lo pueden preguntar después los del ayuntamiento. Virgopote. ¿Cómo los gallegos? Pues fíjate que a mí más bien me parecen Sinuel, Egipcio, Pocahontas y La Fallera Mayor. ¿Qué quieres que te diga? Déjalas que sean virgen por un día. Si al final conseguimos el premio, pues a lo mejor con la euforia dejan de serlo. No le quiten la ilusión, no me le quiten la ilusión a la muchacha. ¿Qué? ¿Cómo lleváis todo esto? Mmm, hay mucha Virgen, Antonio. Por poneros en marcha, porque el jurado está a punto de llegar. No fastidies. Venga, todo el mundo a su sitio, todos a su sitio. Venga, hop, hop, hop. Señor Paco, usted no me fume, no me fume aquí, hombre. Con estas pajas y en estas fechas te enseñabas. Se lo dije, si no me dejan fumar, no hago el pesebre. Y tú, ¡ay, qué pesado eres! Y luego mira cómo me torce. Sí, venga, los pastores ahí al lado de la palmera. Tú, Superman, también ahí, a la palmera. Y yo. Y usted, Mati, lave, a lavar. Oye, oye, pican estos cangrejos. A ver, las vírgenes, esta batería de vírgenes que tenemos aquí. Colocaos a discreción, ¿vale? Yo, yo soy virgen. Tú, Tato, no eres virgen. Tú eres un buey, que es una cosa muy importante en un Belén. Así que colócate derecha a la cabeza y a discreción. Venga, todos a discreción. ¡La mula! ¿Dónde está esa mula? Tampoco le faltará el respeto a la gente humana, ¿eh? Que uno sigue siendo el mismo de ayer. No me fastidies, ¿eh, tío? No me fastidies, tío. Venga, Baristo, al portal. No me fastidies, por favor. Baristo, y cómete la pajita del establo, porque eso es un establo. ¡Se lo ha dicho! ¡Se lo ha dicho! ¡Ay, qué cosa más putre! Muchos premios, mucho concejal, macho, pero vienen en autobús. Estarán ahorrando para las comilonas que se pegan los tíos. ¡No se caña, que te van a oír! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece! ¡Ja, ja, ja! ¡Han venido! ¡No lo vamos a llevar! ¡Esta vez no lo vamos a llevar! ¡Es que viene, que viene! ¡A ver, las vírgenes! ¡Preparadas! ¡Fim! ¡Ey! ¡Ah! ¡Tres vírgenes! Pues, debido a la originalidad en la composición de elementos típicamente navideños, con otros de rabia esa actividad, pues hemos decidido conceder el primer premio por unanimidad a esta comunidad de Belénes Vivientes. ¡Alto! ¡Esta gente con tanto ajetreo se ha olvidado de la oveja! Y para la cena de Nochebuena va a estar la carne más dura que una pizza. ¡Cleopatra! ¡Cleopatra! ¿Qué pasa con la cordera, que todavía está vivita y coleando? ¡Coño, la rústica! ¡Pues si es mi madre! ¡Que esto, hermana, que se vaya de aquí! ¡Súbete para arriba, Olivia, que estamos en un premio! ¡Súbete para arriba! ¡Pero tú quién eres, oh payaso! ¡Súbete para arriba, madre! ¡Súbete para arriba, súbete para arriba! ¡Qué pastora más auténtica! ¡No me toque a mí! Pensándolo bien, la hora que es. Ya hemos concedido el premio. ¿Ya? Además, no veo ni torta. Vamos al 31 que nos espera para cenar. ¿Sí, pero el premio? ¡Yelta! ¡Oye, ya! ¡Yelta! 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 Mira que te lo he dicho, Berrito, que hago en lo que se pelea, que toparas el tubito y que tuvieras cuidado por la electricidad. Mira que te lo he dicho. Habrá sido el defecto dormir que se ha adelantado en el barrio, pero tengo el té que van a los... Y ahora, hermano, viajemos con Elsa. ¡Berrito! ¡Berrito! ¡Pero no metéis la guajita del entablo, porque eso es ¡es un entablo! ¡Se la ha dicho! ¡Se la ha dicho! ¡Levanta, Peña! ¡Que me salí! ¡Ponte! ¡Venga, vacío! ¿Qué a mí? ¡Va! Véjelo, no puede uno guardar. ¡Se cree que se le cae bien el corrado!